que borrosa como estamos aquí comentando en un nuevo episodio de intentar no morir en 2.0 episodio especial creo que se dice 2.0 no estoy seguro mira me da igual esto de youtube es interesante es entretenido a mi me entretiene me entretiene que ustedes yo los entretenga ya me entendieron xd bueno pues básicamente nuevo episodio mismo objetivos intentar sobrevivir todas las soleadas que extraño ahora no vinieron todos para acá este mapa ya lo había subido no recuerdo hace tiempo que no he subido esta serie bueno hace tiempo porque pues ya hace rato que no lo subía pues desde el último del antepenúltimo episodio porque el uno de los últimos episodios fue el del regreso si me acuerdo que dije que era este me acuerdo que era este que iba a ser un este un episodio especial así 2.0 para que vean mis caras cómo sale todo para que vean cómo sale de cagado las pendejas que me ocurren aquí ok gracias 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 por matarlos que si no fue por mi precisión si los mataban a no cierto oye mira ahora si le di a todos y pues básicamente les digo episodio especial les recuerdo tengo la televisión arriba la cámara está abajo está incorporada a la lab lo siento ahora sí que es lo lo mejor que les puedo dar pero pues digo les puedo traer contenido medio de calidad contenido puede decirse de segunda mano digo hay este hay mejores hay mejores youtubers con menos recursos si hacen mejores las cosas tú sacan mejores vídeos y todo pero pues aquí estamos les digo para entretener digo ya si quieren otro tipo de calidad que pedo no no tengo munición no cuenta no me si me das mejor asistencia bueno ya mejor ni me voy a quejar porque si seguramente por eso me muero pero de tarde me acabé toda la munición para el logro que dan sangranadas estos enanos que pedo vato te quité el tanque de metano porque no te muriste joder tío joder tío dirían los españoles ok perdón se los estoy dejando ciegos pues que no veo absolutamente nada al menos en mi tv en los plays he visto y si se ve súper bien pero literalmente yo aquí en mi televisión no veo absolutamente nada y si subo el brillo ahora me quedo ciego y bueno ya ya se imaginarán de aquí con lentes y bueno x no así que pues para comodidad del admin pues pongo la visión nocturna hoy voy a quisir aquí si para que vean no es buena idea sacar la visión nocturna ahora no sé si salieron de aquí gente ahí está salió gente aquí ok si muérete de una vez lo que dijo doge curanme curanme ahí está vale perfecto uy wey deja la granada ahí o si todavía bien más la fuck uy la cabeza bien gracias gracias nunca mejor dicho la cabeza muchas gracias thank you next no mames ya mejor a golpe no mames que pedo si te dicen ninja joder grande halo 3 grande halo 3 era la cabeza un poquito extraña uy wey no mames lo bueno que tiró la granada ahí joder toma esto vale vale hace rato también hice una prueba tú para ver cómo cómo iba a la cámara y estuvo cagado jaja seguramente les ponga el clip al final tú porque literal había puesto ya la cam y todo y o sea les voy a ser sinceros ya había grabado un gameplay antes así en 2.0 pero me lleva la fregada se estaban peleando por el láser no sé qué carajos pasó pero pues básicamente el láser no sé el vato del láser no sé dónde carajos estaba y yo estaba pues dando mi comentario y todo ya ya les pondré el clip pero pues básicamente el great me mató a los creo que sea el récord de muerte a los 30 segundos no sé puedes subir ahí está rápido pasamos de ronda bueno vamos a pasar de ronda y pues básicamente creo que es mi récord de la muerte más rápida o no sé alguien a ver me lo pudiera confirmar de otro modo oh shit a ver van a venir por aquí los changuitos ojo ojito todos muertos grandes grandes los changos espaciales lo bueno que los volveremos a ver en Halo Infinite no tan devotos pero pues vamos a ver los changos otra vez no dames otra vez pinches balas yo también que no pongo atención pero no jodas hay que ser super troll no para qué me hagan esto a ver aguanta aguanta compañero no ya se lo echaron ¿no? a ver que en realidad es fácil letorear los serpedos que la animación es un poco extraña hay que tener cuidado que... oh tú tienes carabina ven acá ven acá no me dispares tú que tengo muy poca vida uy no mames con cuidado vato ahí está con cuidado ODS les va a llamar por sus insignias porque al chile no sé cómo carajo se llaman creo que estos son los jackars más potentes con los que he combatido la verdad ni los del Halo Combat Evolved en legendario o bueno tal vez ahí le van ahí se lo chingaron grandes grandes los compañeros vale eh ni decir nada no sé es que ni decir nada y diciendo las cosas ya simplemente voy a hacer la vista gorda y pues ah joder las acuentes es cierto creo que ya viene great no joder ya se agarraron la pistolita la munición ah bueno todavía quedó aquí pero creo que aquí abajo hay más ¿no? había ah no aquí dice aquí vale ah sí ahí viene el great creo que con dos tiros ya valió que eso ¿no? no estoy seguro ok no hagan esto en casa no hagan esto en casa no lo hagan en casa no lo hagan en casa no lo hagan en casa vale grande grande shaggy grande temerario háganlo en casa si quieren ok oh ¿qué pedo? ¿quién se le ocurrió? ¿a qué maldito consejero? se le ocurrió decir póngales cañón de combustible a los grunts no va a pasar nada a ver si no hubiera sido por el gran sisma la humanidad lo hubiera perdido eh si es que este es el problema de la religión pero bueno no puedo hablar más oh salió volando no puedo hablar más porque si no este video estaría censurado y pues básicamente el plataforma morada también y pues este seguramente también este video les digo esté después de que hayamos terminado Halo Combat Deep Wolf o quizás incluso a la mitad del del juego a la mitad de la campaña pues no moscas no bueno les digo están entre fáciles y difíciles de matar porque como se mueven mucho y luego internet tercermundista que tengo pues las balas obviamente no les van a entrar y las balas que les entran ni estoy seguro si de verdad fue la cabeza más bien no tengo la certeza de que realmente hayan sido la cabeza o bueno quizás ahí sí pero pues en otras ocasiones les doy punto en la pata pero el conde hay un punter ahí dale tú no no quiero traicionar a nadie dale 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 no fuck no si es un grunt no si es un hunter pensé que era un grunt toma grande el hunter que alguien tenga constancia de lo que dijo ese buen hombre joder malditas moscas lo bueno que ahora no están yendo por mi pero tampoco voy a decir mucho les digo que pedo que pedo que pedo de donde de donde salió ese gruid echen echen eso eso dale dale yo me encargo yo me encargo grande grande no mames si se mataron a uno ya no hay balas para el para el siguiente se la pegué no no se la pegué no se la pegué ay muévete 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 no mames no mames no mames no mames ok joñador joñador aquí estás vale se murió uno explota o bueno lo matan los compañeros me dan la asistencia este tiene carabina no mames no mames no mames ay no mames uy su máquina tú ya tiro ahí tiro ahí tiro ahí no mames no tengo balas de nada oh shit oh shit se chuparon todo compañeros que pedo con ustedes que pedo con ustedes banda eso ahí está vale perfecto otra arma de plasma mejor uy wey que pedo este es el grunt no ah no pensé porque me quedé con la idea de que era un pinche grunt con cayendo de combustible no sé grandes grandes los compañeros grandes aquí hay aquí ok vale al menos tenemos cayendo de combustible que cojones pero aguanten la raja aguantense joder tú este mapa es frenético no lo recordaba tan así grande grande el brut grande el brut ay no mames pero ten cuidado bueno no sé ya la primera vez ah ya les dije ah pero tenemos la regla si es cierto tenemos la regla de que la muerte si nos traiciona no cuenta y si yo traiciono ah nueva regla si yo traiciono me cuenta como muerte que les parece que les parece esta nueva regla yo creo que la vamos a incluir la vamos a incluir después y bueno otra vez pues no podemos agarrar el brutiquín les recuerdo y no joder viene otro grid me va a quedar aquí me va a quedar aquí campeando no mames pero bien puros brutes oh lo madre no olvídalo aquí tampoco es buena idea quedarse no mames son mlgs ay hijo de tu madre miércoles ay maldita sea uy aquí está mi munición aquí está mi munición no mames está mi munición pero también se pone barco no me la pegaste no me la pegaste no mames no mames no mames no mames no no habíamos durado mucho ay pero que fue lo que me o sea obviamente una explosión de una granada pero no fue de great verdad es que me caga que o sea pues es que y se mueren con su propia granada ahora 5 vidas bueno ya que quede constancia que yo no morí mucho ahora está muerto ahora resulta que está muerto o se bajó no no tengo idea pero si no había granada da igual da igual el pasado es pasado cometemos errores no tiene nada que ver pero pues ya es que esto es una tontería de verdad bueno legendario lo entiendo pero no jodas esto es heroico que pedo grande el great grande el great grande el great grande el jugador de la partida no mames ay wey che mosca imbécil ven aquí toma esto toma esto tú uy que pedo no mames quien te llama a ti vale grande 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 no mames dio la vuelta no mames cabrón a eso me refiero que se ponen locos bien locos a eso me refiero que son luego impredecibles tú los puedes torear pero te hacen eso o sea ojo ojo vaya ahora te mueres fácil no malditos brutes malditos simios espaciales jodame ponlo madre ven aquí no 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 uy vale perfecto si olvídalo acércate viejo acércate acércate maldita sea que les puedo decir ok vale antirécord no no verdad o sea récord de sobrevivir el récord o sea mi récord pues de ah que pedo que pedo se quedó buggeado la bug ok ok les decía creo que mi récord de sobrevivencia sobrevivencia no se como se diga más este más alta si más alta no sería pues si digamos que si más alta o más longeva por así decirlo ha sido pues básicamente este creo que sobrevivir hasta la ronda de bonificación creo incluso creo que fue hasta la ronda de bonificación no me acuerdo ahora si que y yo soy el que hace los videos no recuerdo ya ven como tengo mi mente mi cerebro de calabaza o de nuez bueno ya de nuez en realidad tú como tipo este gosaurio o este güey no tenía ah tenía rifle de veas me lo agarro el rifle de veas no otra cosa que ya los estoy viendo ya los estoy escuchando creo que si fue en la ronda de bonificación bueno la ronda extra y pues obviamente me morí creo que incluso fue porque me traicionaron pero pues yo ahí fue donde me metí a la regla y que pues las traiciones no cuentan y creo que fue justo en el mapa del episodio anterior todo terrible o sea literal entre más abierto sea el mapa te garantiza un poquito más la supervivencia entre más cerrado pues a eso me refiero a las cabezas entre más cerrado pues obviamente te lanzo una granada y pues valiste que eso acuérdense que aquí las granadas son bombas nucleares y además hay reacción en cadena es como el combat devolve halo 3 o de ct es halo combat devolve mejorado en ese aspecto pero pues se le quiere yo lo quiero a mi me gusta la campaña del halo 3 o de ct me gusta su modo tiroteo creo que es el mejor tiroteo que han hecho en el de halo rich creo que si es mejor este es mejor este la verdad espero que en halo infinite hagan un tiroteo de este estilo no como el bueno no está mal tampoco pero definitivamente eso que vaya a rondas por objetivos como que no no sé halo 5 tiroteo halo 5 es muy extraño a mi parecer le di un brut le quiero dar al grunt le quiero dar al grunt y le doy al brut ok vale perfecto grande grande las explosiones en cadena y pues quizás 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 también haga un este un ay como se dice una opinión de halo 5 pero en base a mi criterio este uy uy muévete de ahí en base a mi criterio empírico o sea pues si ahora si que en mi opinión personal nada de que no pues voy a voy a desglosar la campaña y voy a hacer no 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 nada de eso o sea va a ser básicamente en mi opinión personal quizás lo haga quizás no puede que aunque ya varios ya hay muchos videos de 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 estas opiniones de halo 5 hasta de los otros halo pero pues no está de más no que aquí esté pues mi opinión personal y pues como opinión personal yo que les puedo decir no mames no pero los van a dejar aquí no mames mejor sí no mames no mames no mames muerta a los grunts muerta a los infieles muerta a los infieles vale 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 cuete 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 si le dio creo que si le dio no mames no mames había gente abajo no mames habían imbéciles allá abajo ay maldita sea maldita sea a esto me refiero que me gusta este tiroteo es bueno complicado hasta cierto punto no mames y este vato y ese vato del de cañón de combustible no mames no mames la granada no mames no mames no mames bájate 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 no la granada le explotó ahí carajo no ya van tres verdad ay maldita sea es que a esto me refiero de la dificultad si es que heroico en heroico en halo 5 no se siente así tan estúpido vaya grande la espalda que tienen estos vatos a esto me refiero tú de que halo 5 es como bueno obviamente está la la mítica la legendaria que a mi parecer no sé por qué la quitaron no mames no me dispares no me dispares no me dispares no me dispares o sea el mítico halo 5 para que vean es que está complicado pero cuando vengo aquí heroico y juego luego heroico en halo 5 no parece de verdad o sea se nota que son juegos de bungee se nota la diferencia ya y ahí ya tan rápido no mames ya tan rápido vamos en la oleada en la ronda 3 joder si es que se me pasa volando todo y bueno yo creo que si va a ser una opinión personal de halo 5 y bueno ya les voy diciendo que pues no es que me haya desagradado el juego pero tampoco fue el mejor de la historia grande otra vez ahora me lo quitan y pues les digo básicamente no me desagradó halo 5 pero tampoco es que él sea el mejor halo de todos no mames no quedan vidas justo no mames si que el de justo se lo quité no mames aguántate 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 no mames no saquen ya gástate todo la verga muérete 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 no mames ten cuidado me llegó el otro por atrás no mames dale 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 yo estoy jodido tú lo puedes dar que pedo se vio por mi pensé que se vio vendió por mi no mames no mames no mames me voy a morir me voy a morir otra vez ya me morí porque es que no entiendo por qué que pedo es que no entiendo nada ay si es cierto ya no hay vidas ve y esos no se las pegan a mí me lo hubieran pegado ya tres veces quedan cinco enemigos justo hay justo los yakals allá me dieron asistencia no sé a quién ni si no le disparan ah si ya me acuerdo vamos Johnson tú puedes joder si es que no entiendo cómo me explotan las granadas es muy extraño y tampoco entiendo por qué mi pelo se pone así es muy random la verdad muy random es como tipo RNG del Halo legendario no sé no sé es muy extraño la verdad o sea a esto me refiero de que este es el mejor tiroteo que pudieron haber hecho tanto Bungie como 343 digo 343 hizo tiroteo a su modo perdón el tiroteo a su modo y pues básicamente Bungie pues inició con este tiroteo no sé qué quiso hacer con el tiroteo del Rich pero pues les digo este es mi tiroteo favorito mi modo favorito de tiroteo bueno mi modo favorito podría decirse más bien el gameplay mi gameplay favorito de Halo de todo Halo en modo tiroteo uy no mames si vi esa granada no mames estos vatos como carajos tienen el brazo tan fuerte yo lo quiero yo quiero el brazo de estos vatos grande grande los grunts no mames grandes los grunts pero también se ponen locos no mames y les digo o sea tú te vas a jugar Halo 5 tiroteo en heroico y bueno si te confías pues sí pero aquí si vas súper confiado incluso no mames no se murió sí se murió a eso me refiero que yo me doy la vuelta y justo el aim así es de los cabrones va o sea como que me sigue es que es una son muchos factores extraños que me pasan a mí primero mi lag terrible y todo una partida muy rara la verdad pero pues me gusta como quedó me gustó como quedó la verdad dando opinión de Halo 5 o sea iniciamos con un comentario y luego terminamos con otro o sea pero es por el tema este de que luego Halo se pone loco bueno el Halo 3 o de CT más específico no sé no sé es muy es muy curioso a mi parecer a mí me entretiene a mí me gusta si esta les entretiene perfecto pero bueno no nos fue tan mal de hecho quedamos primero que extraño bueno porque destruir los raids pero bueno pues nada si llegaron hasta aquí y se rieron un buen rato pues gracias suscríbanse denle like y pues nos vemos en el siguiente episodio para sufrir más y pues prácticamente ¡ay! ¡cara!